Siempre había querido hacerlo, inclusive yo siempre he tenido apuntes y tengo apuntes ya para uno más, o sea, de repente me pongo a entrevistar gente, a escribir las historias que conozco y otras que, bueno, pues que las investigo por allá con la gente que conozco. O sea, yo afortunadamente tuve, pues tengo, pues nací en el 54, desde chamaco tuve yo la curiosidad por leer mucho, informarme, me encantaba siempre la historia, la geografía y platicar sobre todo, mis amigos siempre fueron gente grande, a mí no se me hacía ir a platicar con mis amigos de la edad, o sea, sino que yo iba con la gente grande y siempre los estaba yo cuestionando, preguntándoles, oye, ¿cómo era esto? ¿cómo era lo otro? ¿y cómo vivían? ¿y qué comían? y este, y bueno, ¿cómo salían de acá? En ese tiempo, pues Puerto Morelos no tenía las facilidades que tiene ahorita, no había carretera, no había luz, no había agua, bueno, habían moscos, es decir, bastantes. Y desde luego comida, la comida, afortunadamente, yo siempre he dicho que existían dos clases de pobreza, la pobreza anterior a la que se padece ahorita, era una pobreza diferente, más generosa, la gente pobre en ese tiempo, lo único que no tenía era dinero, pero ¿qué comer? Puerto Morelos sobraba y en los ranchos también sobraba. La temporada de chicle empezaba en junio y terminaba en diciembre, eran seis meses, seis meses la temporada de explotación chiclera, y en los otros meses, enero, febrero, marzo, ya después de las fiestas navideñas, el contratista o el administrador de la cooperativa de producción chiclera, que en muchas ocasiones fue mi padre, se dedicaban a ir a los pueblos de Yucatán a contratar gente, para que ellos vinieran y trabajaban la temporada de chicle, se contrataban a capataces, cada capataz con sus chicleros, que eran 10, 15, 20 chicleros por capataz, una o dos cocineras por campamento, o jato chiclero, en el caso de mi papá rentaba en Ticimín, 60 mulas, que son 10 arrias, una arria son seis mulas, cinco de monta y una de, cinco de carga y una de monta, que era lo que le daba abastecimiento a los cantos chicleros, era un problema tener agua, había una cisterna de 40 toneladas en el faro, había una cisterna en una, que fue la primera escuela de Puerto Morelos, que se llamó Enrique Repsemen, que se cayó cuando el ciclón Viula, que pega 16 amanecer 17 de septiembre, y fue además, claro, el que nos dejó como legado, el faro inclinado, por cierto, un faro muy, muy bien construido, entre 1940 y 42, por don Federico Alcérrica, un constructor de la época, que, pues, estaba dedicado a hacer las casas del faro y los faros, el ciclón Viula, que entra 16 amanecer 17, no fue un ciclón fuerte, entra con vientos de 160 kilómetros y rachas de hasta 205 kilómetros por uno, lo que lo hiciera en la escala Shafir Simpson, en una categoría 2, en esa época no existía la escala Shafir Simpson, se hace hasta 1969, dos años después, para poder medir los efectos y la destrucción que hacía cada huracán de acuerdo a su categoría. Entonces, bueno, dejó mucha destrucción, porque las casas eran muy pobres, o eran de palma y madera, o de lámina de cartón, no habían construcciones fuertes donde huarecerse. Puerto Morelos tuvo que ser evacuado, en un tráiler que estaba ya cargado, se descargó, se metió a la gente, y se fueron rumbo a Guayadolid, pero, pues, el huracán lo traían atrás, entonces, no, venían huyendo y el huracán siguiéndolos.